Hernandarío Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre inspeccionaron los sitios críticos del río Arauca en el municipio de Arauquita. La Administración Departamental no tiene recursos para estas obras. La Administración Departamental y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre realizaron una inspección a los sitios críticos del río Arauca. También tuvieron en el sector de Peralonso, en Arauquita. Ante a la afectación que se tiene de manera específica en el municipio de Arauquita, sobre todo en el sector de Peralonso, ayer hubo una comisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en cabeza del subdirector. Viajaron allí, se reunieron con la comunidad, estuvieron verificando la obra de la defensa longitudinal que se está desarrollando en el barrio San Martín de Arauquita. Y posteriormente se desplazaron hacia el sector de Peralonso, obviamente en compañía de la Unidad del Riesgo del Departamento de Arauca. Se levantó un informe al respecto y la idea es avanzar ya en la consolidación de una estrategia que permita una acción inmediata de mitigación. Luego que regresaron del municipio de Arauquita, el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se reunió con el gobernador de Arauca. El gobernador se reunió con el subdirector de la gestión del riesgo y recibió en detalle el informe de la visita que se realizó y los compromisos que se hicieron para la próxima semana tener ya una idea de la estrategia que se va a implementar para darle solución a esta problemática del municipio de Arauquita. Según el secretario de Gobierno Departamental, la gobernación de Arauca no cuenta con recursos para estas inversiones. A ver, hay claridad en el sentido que el departamento en este momento no cuenta con recursos y el municipio pues obviamente tampoco tiene la posibilidad de invertir. La idea aquí, de acuerdo a la gestión que se ha venido haciendo por parte del gobernador, es que haya un apoyo directo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y por eso pues afortunadamente se logró de manera rápida que acudieran a hacer la inspección a este punto de Peralonso. El funcionario dijo que no se puede dar cifras de la inversión que se necesita. La verdad sería irresponsable dar una cifra en ese momento, pero es una cifra de varios miles de millones de pesos para poder llevar a cabo una obra de mitigación mientras se establecen los estudios técnicos, batimétricos, hidrológicos para poder desarrollar una obra ya definitiva. La Administración Departamental y la Alcaldía de Arauquita esperan que el Gobierno Nacional les asigne los recursos para el sector de Peralonso.